¡Hola! Bienvenidos a Hangul TV, el canal de Paco. Soy Paco y en esta ocasión estoy haciendo este vídeo para darles un poquito a conocer acerca de qué se trata este proyecto. Este proyecto que tenemos en mente, si Dios quiere y se permite, cuando conocí a Sang me enamoré mucho de la comida, perdón, de la gastronomía, de la cultura coreana, todo, todo me encantó porque son cosas totalmente diferentes a lo mexicano, como ingredientes, como sabores, entonces de ahí surgió nuestro sueño y nuestra idea de abrir una cafetería que nos gustaría darles a conocer, que aprendan un poco de la cultura coreana, los sabores coreanos y que es un café basado en estos postres y en estos cafés que estamos preparando para ustedes. Hoy en día estamos preparando recetas y haciendo estos cortos vídeos para dar muestra de nuestro producto. Entonces espero que les guste el contenido de todos los vídeos, nosotros estamos muy contentos de hacer este vídeo, de hacer estos vídeos para ustedes y espero que nos sigan y les den like y se suscriban y pues qué mejor que ya que esté la cafetería que nos visiten también. Así es que pues nada, es todo por hoy, espero que estemos ahí en contacto, se los agradecemos mucho de corazón, muchas gracias. So, dame tu mano a yo, bye bye, adiós.